En esta oportunidad estamos lanzando una campaña de afiliación masiva para justamente fortalecer al partido, sumar más afiliados, tener mucha más participación y fortalecer de alguna manera desde nuestro partido al frente para la victoria. Para nosotros nos parecía fundamental lanzarlo hoy, 17 de octubre, Día de la Lealtad, la lealtad justamente a un modelo, a un proyecto. Lo estamos lanzando en un sindicato también como expresión de la lealtad de los trabajadores y en ese marco creemos que esta campaña va a permitir a muchos argentinos y argentinas que se sientan parte, integrantes de este modelo, de este proyecto que conduce nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, poder discutir ideas, traer proyectos y ser parte de una corriente política que se extiende de norte a sur de la Argentina, con lo cual vamos a estar instalando mesas en todas las provincias del país, en toda la provincia de Buenos Aires. Tratamos de abarcar la militancia desde el trabajo territorial, como bien decía, tomando un sentido transversal, poniendo el acento en la construcción, tratando de sumar mujeres, tratando de sumar compañeros de trabajadores, militantes de la economía social y solidaria, juventud. Nosotros tenemos el partido constituido a lo largo del país, pero bueno, creemos que hay mucha gente que se quiere sumar al kirchnerismo, que se quiere sumar, que quiere participar, que se quiere sumar con una participación activa, cívica, digamos, y bueno, para eso tenemos este espacio de corriente, colina y de partido, ¿no es cierto? La gente se puede afiliar a través de la página web o a través de los referentes que tenemos en todas las provincias, y vamos a estar poniendo mesas distribuidas en todo el país, en todas las regiones donde tenemos constituido nuestro partido, para que la gente se vaya acercando y se vaya afiliando y se sume al futuro, como decimos nosotros. Todo lo relacionado a las cuestiones sociales y la ayuda al prójimo es un poco la sensibilidad social sobre la base de la construcción colectiva, lo que caracteriza a nuestra corriente, lo que caracteriza a Alicia, y un poco nos caracteriza a todo lo que estamos montados en esta ideología de colina como organización y de colina como partido. ¡Gracias!